Y aquí estamos los alegres parranderos Empregonero vive la mujer más linda Ella es la dueña de todo mi amor Empregonero vive la mujer más linda Ella es la dueña de todo mi amor Es una rosita que adorna los jardines Tiene una boquita en forma de corazón Es una rosita que adorna los jardines Tiene una boquita en forma de corazón Tu pelo claro, su mejilla arrasada Ojos azules parece una virgencita Que todos sepan de quién es que se trata Vive en Pregonero y se llama Rosita Que todos sepan de quién es que se trata Vive en Pregonero y se llama Rosita Óyeme Rosita, cuánto yo la quiero Óyeme Rosita, cuánto yo la quiero Siempre te visito, ahí en Pregonero Siempre te visito, ahí en Pregonero Recuerdo el día 19 de marzo Estando yo cantando en la aldea de San José Ahí conocí a la niña más pura y linda Y sin dudarlo de ella me enamoré Ahí conocí a la niña más pura y linda Y sin dudarlo de ella me enamoré Tu pelo claro, su mejilla arrasada Ojos azules parece una virgencita Que todos sepan de quién es que se trata Vive en Pregonero y se llama Rosita Que todos sepan de quién es que se trata Vive en Pregonero y se llama Rosita Óyeme Rosita, cuánto yo la quiero Óyeme Rosita, cuánto yo la quiero Siempre te visito, ahí en Pregonero Siempre te visito, ahí en Pregonero Para Risa y la Torrado, mi madre el alma Y mi linda Marti, cuánto nacieron Para mi niña Natalí, consentida como siempre Tu pelo claro, sus mejillas arrasadas Ojos azules parece una virgencita Que todos sepan de quién es que se trata Vive en Pregonero y se llama Rosita Que todos sepan de quién es que se trata Vive en Pregonero y se llama Rosita Óyeme Rosita, cuánto yo te quiero Óyeme Rosita, cuánto yo te quiero Siempre te visito, ahí en Pregonero 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 Siempre te visito